Hola gente de YouTube, bienvenidos al capítulo 20, creo, sí creo ¿Qué capítulo? Nos quedamos aquí, donde nos encontramos con Illusion No sé cómo se da a mí, se me olvidó su nombre, está muy raro Pues con el titán de tipo fantasma, así que pues nos lo vamos a enfrentar, pero Todo mi equipo está Están noqueados, excepto a Orara y Otogi Y para llegar aquí no lo sé Ok, sigamos, a ver qué pasa Ok, estamos como volteando así como, ay wey Oh, casi Illusion, ah, Illusion se llama Ha sido impresionante, esas almas podrán comenzar una nueva vida gracias a ti Ok, pero puedes recuperar mis cromos Un único deseo es volver a evaporarme en la niebla Para cumplir con mi deber de seguir filtrando bien el reino meschar Pero ahora mismo, por la amenaza que se siente sobre el mundo humano, no puedo ¿Cómo podría ayudar? Perdón, ¿Cómo podría ayudar? Cuesta lo que cuesta, debes mantener en perversa mi esencia Repeler la amenaza que se cierne sobre el mundo de los humanos Esa me permitirá deshacerme de mi forma y volver a convertirme en un ser etéreo Me complace que nuestros motivos sean similares Bueno Ven a... Bueno, ven ¿Habías bailado antes alguna vez con una sombra? Puta madre No Mis cromos están hechos cacas Te enfrentas a Illusion Me gustaría capturarlo, pero no puedo Tipo fantasma, ¿Cómo lo voy a derrotar? A ver ¿Cómo la nieve? 35 Gimnotizar Pero ahora está Está en jetones No sé si se hagan mordisco No le voy a hacer nada Bueno, le hizo un golpe crítico, pero Tiene 560 de vida Es más fuerte que el anterior Más fuerte que Vulgar Oh rayos Un chingadaso que me haga fuerte Ya vale Bola de luz ¿Qué dije? Voy a perder otra vez Maldición Kottagi A ver Vamos a usar Pua fantasmal Bola de luz Adiós Es que ni veo y 35 No mames Me quitaron 1500 Ok Voy a hacer un corte rápido Voy a hacer un corte rápido Ok 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 y 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 por 2 los fan tipo fantasma normal corte es débil contra magia fantasma magia fantasma magia fantasma magia fantasma y 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 lo bueno que y y y y que podía derrotar a ilusion a ilusion el nombre está raro pues a ilusion pues con un tipo con su mismo tipo o un tipo mágico pero yo no tengo mágico y me libre y si si ya sabemos ya sabemos que quieres pelear conmigo que es destruir la humanidad que no sé qué así que bueno así que bueno vamos te voy a derrotar cueste lo que cueste no manches de enserio y un fantasma no tiene vamos a usar una onda no mames es que era una mala idea a ver y y vamos a usar vudu porque ese lo que usa es mágico vamos a usar otra vez vudu bola de luz valió madres Con un solo golpe Si es que Ay no, no, no Me va a derrotar bien rápido Vamos a hacer El derribo obviamente no le va a hacer daño Muy débil Si A ver, ráfaga de nubes La precisión le bajé, bola de luz Ya Me va a derrotar bien rápido Vamos a usar abejas venenosas A ver que pasa Bola de luz Un poco eficaz Pero bueno Otra vez Hasta que lo envenenemos Aplastar alma No acertado Ya está envenenado Vamos a usar ráfaga de viento Le quito poquito Así que bueno Vamos a seguir Vamos a tener que aguantar Bueno le quitamos Por lo menos le quitamos El El AP Vamos a usar el AP No le va a hacer mucho daño Así que No se todo Nos vemos Salvando Sería chido capturarlos Pero obviamente Es muy obvio Que no los podemos capturar Golpe crítico Ok Hora de luz Adiós Oh Que se aguanta La defensa especial Disminuyó Ok Le quitamos ya maná Pero no Vamos a darle vida Ya que está aguantando Demasiado Ok La mitad Se sigue envenenando Así que vamos bien Vamos bien Vamos a usar otra vez Ráfaga de viento De munición Ok Vamos bien Vamos bien Vamos a dar ráfaga de viento Otra vez Bola de luz Lo malo es que me baja La defensa especial Eso es lo malo Así que vamos a usar No A ver Dejame ¿No es otra vez? Bola de luz Adiós Zombie No Sigue envenenado Vamos a ver Demo Que tonto Hubiera usado Vamos a usar Arenas movidizas Hubiera usado Anterior Con Fibio La La venenosa Porque se le da Intacto La velocidad Vamos a usar Carras engañosas Remunición Otra vez Un momento Mientras tenga el veneno Estamos salvados Otra vez Usamos Arenas movidizas Los dos Programas Que obtuve Valieron Un ataque especial Vamos bien Solo nos queda Big Mow Y Aurora Así que Carras engañosas Solo una vez Dios Bola de luz Adiós Un golpe Crítico Está genial Ese titán Venganza No sé Que haga No leí Su descripción Otra vez Va a recuperar P Vamos a tener Que revivir A A uno Ok Muy bien Muy bien Ok No sé si compré Revivir Sí, sí Compré una Se lo di a Bombi Aplastar Golpe crítico Me da Ataque especial Me quitó Ahorita no vamos A curar A Bombi Así que bueno Vamos a usar Bola de miedo Otra vez Lo que le quita Más Aplastar Alma Eso es lo que Me hace Más daño El veneno No le quita Mucho Le quita Muy poquito Vamos a Armos Descogelido Bola de luz Y valió Está muy fuerte Este Vamos a darle Un pastelito Anular Ok Vamos a Usar otro Ojeto Vamos a Restaurarle El El P A Combi Muy bien Mi lucha va a recuperar P Estamos Creo que ya Jodidos Porque Solo le falta 162 de vida No quiero Derrotarlo A ver Voy a tener Fe Voy a tener Fe Rafa de viento No 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 Dignatizar Me lo va a Dormir Otra vez Ah Picadora Doble No le voy a hacer Mucho Pero Premonición Habrá Un objeto Para que Suban Rápido Un ráfaga de viento otra vez Y le quita bastante Aplastarme Otro ataque de ese Jodido Otra vez No, en serio Sopre munición Vamos a aprovechar ahorita A subirle el P Vamos a aprovecharlo Vamos a aprovecharlo También voy a A curarlo De cuenta vas a tener 77 de vida Anular Otra vez Dice que no puedo usar Ráfaga de viento Durante 4 turnos No, es en serio Ok, ok Me quitó 17 Muy bien, muy bien No puedo usar Ráfaga de viento A ver, picador doble Pum, pum Vamos, que sí se puede No le quitó mucho Pero le quitó el ataque especial Vamos bien, vamos bien Creo que vamos a ganar con combi Picador doble Poco, poco, poco Poco, poco Vamos a tener que usar otra cura Vamos a tener que usar otra cura Estamos aguantando No sé cuánto tiempo llevo peleando Estamos aguantando con 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 Subió El veneno No sé cuántos turnos llevo Vamos a hacer a picador doble otra vez Bola de luz No, 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 no Aguanta, aguanta ¿Puedo usar ráfaga de viento? Abo A mí no le quitó nada Plaster Ah Picador doble, picador doble Sí, una picadora doble Y ya la derrotamos Mi esencia pura La última gota de poder En este cuerpo patético Creo que la usaré para reencarnarme ¿Qué? ¡Ay, no! Yo soy Iluchi Soy el agua de la vida Y la muerte No, madre No, pues ya valió, madre Vamos a hacer picador doble ¿Avejas venenosas? No, güey No, güey Se recuperó vida, eh No tengo monedas otra vez Nada Carajo Voy a tener que hacer algo Que no quería hacer Desde un principio ¿Qué es? ¿Qué es? Voy a mejorar Cormones Voy a dejar unos Así que bueno Va a ser largo Así que Ah Maldito Iluchi Iba también Un golpe crítico Y ya Regresamos del corte Así que bueno Estamos aquí otra vez De mi estrategia Primero estamos a Fibio Para Ok, nos dimos cuenta Vamos a usar Nueve tóxica Y así Envenenarlo Vamos a seguir con Fibio Todavía Vamos a usar Rafa de nubes Vamos a ver Si lo derrotamos Al fin A ver A ver si lo derrotamos Yo tengo esperanza Pero se recupera La mitad de vida Qué mala onda Vamos a usar Agua Nieve A ver qué hace Bola de luz Adiós Ok Sí Capturé Un lunar La ráfaga de viento Con esta aguantamos mucho Así que Vamos a aguantar Todo lo que podamos Vamos a otra vez Bola de viento Bola de luz Va a bajar Nuestra defensa especial Bola de viento Oye Sí que idiota Tengo frutas Y no las uso Qué estúpido Bueno ya vimos Que le bajamos Mucho P Bueno Momento de usar Mucho Peso Le bajamos El P No no ¿Qué hago? Homby Homby Digamos con homby Que se recupera La P La mitad de P Esa cosa Lo odio ¿Por qué de repente Sale eso? No entiendo ¿Es por el efecto Que hizo? Hola de luz Adiós Adiós Sigue los efectos Del veneno Esto es bueno Con otro aquí Bueno de luz No lo va a des No me deja atacar Mi primero Sí Y los tipos Fantasmas Son muy débiles Entre ellos Y aparte Luchin Es nivel 35 Vamos a usar Arenas bombadizas Perdón por eso Pero gracias Sí Dijían salud Los efectos Del veneno Arenas movadizas Le vamos a bajar Su velocidad ¿Lo ves? Arenas movadizas Bola de luz ¿Qué es de bola de luz? Ahora Carras engañosas Está afectado Por el veneno Cabeza arenas movadizas Le vamos a bajar Mucho la velocidad Aunque no le va a bajar Tanto Pero sí le va a bajar Adiós T-Mow Ok 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 Vamos con ahora Ahora Vamos a usar Bola de nieve Voy a dejar el último Al perrito Así que Pum Todo el veneno Hemos aguantado Pero donde aguante más Fue con Con Homby Pero ahorita ya no aguanto Ahora sí Bola de nieve Otra vez Pum Vamos otra vez Bola de nieve No se está Maldición Agua Bola de nieve Bola de nieve Vamos que se puede Bola de luz Todo La mitad Lo malo Es Venganza Vamos a hacer venganza Anular Creo que voy a quitar Bola de nieve Venganza Ah lo bueno Hasta que no me quitaba Bola de nieve Así que bueno O sea Bola de nieve Aguantamos Aguantamos Cuando tenga poca vida Es cuando vamos a valer Vamos a curarla 50 Ok Toda la vida Muy bien Remunición No acertó No sé cómo lo estoy haciendo Pero Sí me quedé así como Vamos a ver Bola de nieve Otra vez Pum Remunición Luego va a subir Su vida Ah me engañó La primera vez Esta vez Vamos a subir Vamos a subir 26 Ok Hipnotizar Ok Tiene Tiene Bola de luz Y luego Tiene Otro Vamos a usar Bola de nieve Ok 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 Mucha ilusión Envenenado con eso El problema es El problema es Que no va a ser Invenenado Muy delusión Muy delusión Vamos a ver Vamos a tener fe Bola de nieve Bola de nieve Bola de nieve Bola de nieve No se puede mover Dice Que no se puede mover Otra vez Bola de nieve Tengo fe Bola de luz Adiós No Siento que Me lo voy a chingar ¿Saben por qué? A ver Budo Voy a tener Confiencia Con Budo Plastar No Ya Alí No Es en serio Ay muchachos Creo que Lo voy a dejar hasta aquí Te va a durar muy poco No lo puedo derrotar Es muy fuerte Creo que Lo voy Voy a tratar De subirlos A todos Pues Lo voy Voy a subir Lo voy a subir De nivel A todos Para derrotar Al fin A mi luchin Así que Bueno Gracias por acompañar Esta aventura Perdimos Tres veces La tercera Ya de la vencida Pero ya vi Cual puedo ser Mi estrategia Y así que Pues bueno Bye 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 ¡Gracias!